Francisco, nuestro Papa, que se desarrolla dentro de las conferencias habituales de Doctrina Social de la Iglesia, de Acción Social Católica. Busquemos una Iglesia que encuentra caminos nuevos. Una de las frases que descubríamos, que leíamos en la entrevista que le hicieron este verano para las revistas jesuitas a Francisco. La verdad es que el Papa Francisco nos ha sorprendido muchas veces y tenemos todos la sensación de, ¿qué habrá dicho hoy? A ver qué pasa, a ver qué sale mañana. Pues bien, os adelanto que mañana saldrá, que va a haber una exhortación apostólica nueva, la alegría del Evangelio pronto. Que lo han comunicado hace, vamos, porque con Francisco y en el momento actual casi casi llegamos tarde siempre. No da tiempo, no da tiempo a muchas cosas. Todo es nuevo, todo es rápido, todo nos sorprende. Esa Iglesia que busca caminos nuevos para hacer lo que ha hecho siempre, anunciar el Evangelio. Bueno, muchos he hablado de los cambios, los cambios en la Iglesia, cambio de costumbres desde el minuto cero, que fue lo primero que sorprendió, cambio de estructuras, ahora tenemos un G8 en la Iglesia, pero el Papa insiste, cambio en las personas. Y esa es la llamada constante que está haciendo, solo si hay cambio en las personas, lo habrá en las estructuras. Una llamada conversión pastoral hacia las periferias y todo en función de la misión. No sabemos qué va a cambiar o no, sabemos que todas las semanas tenemos noticias que nos sorprenden. Nos gustaría conocer cuáles van a ser las llamadas de atención del Papa Francisco. Yo creo que hoy nos van a ayudar a saber qué puntos de apoyo tiene Francisco para ser hoy día obispo de Roma, para ser ministro de comunión y para ser Papa de todos los cristianos. Nos acompaña esta tarde Ramón Correcher, lo conocéis, lo conocéis la mayoría, si no todos. Sacerdote jesuita, superior de la comunidad del Pignatelli, director de ejercicios espirituales, acompañante de personas, en ese arte de orientar, de iluminar, de acompañar en los procesos de la vida. Anda también, ahora que hablamos de cambios en la iglesia, enzarzado o... Mejor que déjalo, sí. En el mismo proceso de fusión de provincias jesuitas, trabajando también para que la estructura de la misma compañía de Jesús, pues lo mismo que buscamos y que busca Francisco en la iglesia, sea más actual para los retos actuales. Ramón, muchas gracias por tu disponibilidad. Sé que brota de la amistad, de tu buen hacer y de tu sabiduría. Seguro que hoy nos ayudas también, en esta tarde, a descubrir esa iglesia, esos caminos nuevos que necesitamos hoy para seguir anunciando el Evangelio. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación y, bueno, por haberme enrolado a estar aquí, a pesar de que esto luego dice que la amistad se paga, pero yo creo que me ha merecido la pena a mí enzarzarme en la lectura de los documentos del Papa Francisco. Había una gran ventaja y es que tampoco lleva tanto tiempo y entonces todavía son bastante accesibles y no se hacen las carpetas inmensas. Y la verdad es que yo os tengo que confesar, antes de empezar, que ir leyendo repetidas veces los documentos a mí personalmente me ha ayudado mucho y eso es lo que, de alguna manera, yo quisiera transmitiros esta tarde y compartir con vosotros. ¿Cuál es el propósito de la charla? No lo sé muy bien, porque uno, cuando lee este texto, parece que dice, bueno, nos van a decir qué va a pasar. Yo aquí recordaba, seguro que vosotros recordáis, un medio chiste que durante mucho tiempo funcionó, en que se decía que había una serie de cosas que ni siquiera el Papa sabía y entre ellas se citaban varias, una era el número de congregaciones religiosas femeninas y otra que se decía siempre era lo que piensa un jesuita. Bueno, pues si no se sabe lo que piensa un jesuita, tampoco se sabe aunque sea Papa. Pero es cierto, y yo creo que esa es una de las razones que a mí me ha movido, que cuando vas leyendo los documentos, las homilías... Sí, no se oye, no sé qué ha pasado. ¿Sí? Vale. Pues cuando vas leyendo todos los materiales, los jesuitas, yo por lo menos, y supongo que no solo yo, vas sintiendo como un tono, algo que te va resonando una y otra vez, que va poco a poco diciendo, ah, esto me suena, y esto también, y esto probablemente... Y entonces, por eso, yo, que por cierto no me queda ninguno, pero tengo aquí una copia, os he hecho un papel que es un poco extraño para muchos de vosotros, supongo, para poder seguir esta charla o estas palabras mías, en que he cogido la imagen de lo que son los ejercicios y lo que puede ser un ejercicio típico de Ignacio. Y entonces, a partir de ese esquema, de paso hago propaganda y barro para casa con los ejercicios, pues vamos a recorrer qué es lo que Francisco nos va diciendo y cómo se van enzarzando unas cosas con otras. Y, a la vez, yo sí que me atrevo, muy humildemente, a que al final de ese recorrido, viendo también, y lo vais a ver vosotros porque he ido seleccionando textos, la cantidad de textos que se centran sobre determinados aspectos, quizá podemos ir afirmando algunas líneas por donde puede ir estos caminos nuevos que en este momento la Iglesia está buscando y encontrando con el Papa Francisco. Bueno, pues entro en la hoja que tenéis y que nos va a dar pistas. Lo que hay siempre en la primera línea, un poco más en negrita, son palabras de los ejercicios de San Ignacio. Y lo que hay en letra más sencilla, más cursiva, son frases del Papa, normalmente con la fecha en que la dijo. Y si tenéis más interés, ahí están todos los documentos. Tres preámbulos. Así empieza Ignacio muchas de las, de los ejercicios, de la experiencia de los ejercicios espirituales. Tres preámbulos. El primer preámbulo, Ignacio, lo llama traer la historia. Bueno, pues ahí está. Esta es la historia. La historia que hemos vivido todos, yo creo que para la mayoría de nosotros impensable, en muchos momentos, era la histórica renuncia del Papa Benedicto XVI, que nos sorprendió a todos, y todavía la más sorprendente elección de un Papa que por primera vez en la historia es jesuita, es de América Latina, y se pone el nombre de Francisco. Esta es la historia que hemos vivido y que tenemos todos muy cercana todavía en nuestro corazón, pues porque aún vive Benedicto XVI y todavía a veces estamos dando vueltas a este nuevo hombre que nos extraña, incluso con su tono en español, que ya es una ventaja. El segundo preámbulo que pone Ignacio es, según sus palabras, composición viendo el lugar. Bueno, tenemos un dato, tenemos una historia, y entonces aquí... Bueno, esta es, perdón, la frase del Papa, la frase de su elección, como recordáis, han ido a buscarlo al fin del mundo. La gran experiencia que todos estábamos viviendo en ese momento llenos de sorpresa. El segundo preámbulo sería también algo que va a repetir muchas veces el Papa Francisco y que incluso se lo vamos a oír si funciona el bicho. Y es que todo lo que él está viviendo, todo lo que él está haciendo en este momento, lo está haciendo desde la experiencia de lo que son las congregaciones generales que hubo antes del momento de la elección. Él repetirá muchas veces que todo esto es lo que se le pidió que hiciera, lo que se pedía en alguna entrevista, incluso, él se permite el lujo de decir, bueno, le pedíamos al Papa muchas cosas, y luego resultó que me toca a mí llevarlas adelante, ¿no? porque en aquel momento todavía no sabíamos quién iba a ser, incluso no teníamos muchas expectativas de que fuera en ese momento el Cardenal Bergoglio. El tercer preámbulo de los ejercicios es lo que Inés llama la petición, demandar lo que quiero. En el fondo es presentar qué es los deseos, las ilusiones, lo que yo quiero hacer, aquello que me está moviendo en lo más hondo. Bueno, yo quiero intentar poneros un pequeño trozo de este vídeo. Vamos a ver si técnicamente lo puedo hacer, aunque sea dando un salto porque ha fallado el momento de que lo había preparado aquí. Es un vídeo que, si podéis verlo, merece la pena verlo entero. Es el que concedió en Brasil a la cadena O Globo, en la que hablaba de muchas cosas con mucha naturalidad. Yo he seleccionado solo unos minutos, un compañero mío que sabe de estas cosas me los recortó, porque me parece que recogen bien este primer momento que os decía y dejan con mucha claridad y con mucha ilusión lo que puede ser la continuación. Vamos a ver si funciona y si no, os lo cuento. Hemos tenido una semana de reuniones, los cardenales, y ahí se hablaba claramente de los problemas, todo, ahí se habla de todo, porque estábamos nosotros solos y para ver cómo está la realidad y hacer el perfil del próximo Papa. Y ahí salieron problemas serios, derivados en parte de los que ustedes conocen, de los batilips y todas esas cosas. Había problemas de escándalo allí, pero los santos seguían estando. Esos hombres que dieron su vida y la dan por la Iglesia de manera silenciosa y con celo apostólico. También se habló de ciertas reformas funcionales que había que hacer. Eso es verdad. Y se pidió al nuevo Papa que tratara de hacer una comisión outsider para estudiar los problemas de reorganización de la curia romana. Al mes de mi elección, yo nombré esa comisión de ocho cardenales, uno de cada continente, con América dos, uno de América del Norte, otro de América del Sur, con un coordinador que también es latinoamericano y un secretario que es italiano. Y ya han llegado muchos documentos que los miembros de esta comisión han obtenido y que nos los pasamos entre nosotros. Tendremos la primera reunión oficial 1, 2 y 3 de octubre. Y ahí se verán algunas pautas. Yo no creo que salga de ahí alguna cosa definitiva porque la reforma de la curia es muy seria y veo las propuestas, si son propuestas muy serias, hay que madurar. Calculo que vamos a tener que hacer dos o tres reuniones más antes de que se note alguna reforma. Por otro lado, los teólogos dicen esto desde, no sé si de la edad media, en latín dicen iglesia siempre reformanda. La iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batelix, que los conoce todo el mundo, sino porque la iglesia siempre se tiene que reformar. Y hay cosas que servían para el siglo pasado, hay cosas que servían para otras épocas o para otros puntos de vista, y que ahora no sirven más y que hay que reacomogarlas. Entonces así la iglesia es dinámica y responde a las cosas. Todo esto se pidió en la reunión de cardenales previas. Bueno, volvemos a a nuestro camino. Como veis ahí, yo creo que el Papa retomaba la experiencia que le ha tocado vivir, la experiencia de las congregaciones generales y toda una tradición que ya existe, como él dice, desde la edad media, de que la iglesia tiene que cambiar. Yo creo que eso es un dato importante y quizá lo que tenemos que hacer es desde ahí ver por dónde caminamos. Ignacio también pone y yo creo que aquí me iluminaba a mí dos notas en algún ejercicio diciendo que hay que tener en cuenta una serie de cosas. Yo quiero recoger la primera de estas dos notas sobre todo. Esa de que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Porque así a primera vista sin entrar en mucho detalle ¿dónde está la novedad del Papa Francisco? Yo creo que en lo que dice no hay tanta novedad. Lo que está diciendo lo hemos oído muchas veces y yo me imagino que no es difícil repasar la historia de la iglesia, incluso los pontífices de la historia de la iglesia y ir recogiendo cambios, cercanía, hablar de bueno, pues de justicia, de caridad, de sencillez. todo esto está muy presente. Yo creo que la novedad fundamental que es lo que está atrayendo y también lo que está creándole conflictos en algunos lugares es que esas palabras están acompañadas por gestos, por decisiones, por actuaciones que de alguna manera van concretando aunque sea en cosas muy pequeñas lo que él dice a lo que nos está animando. Por eso yo creo que como nos decía Santi al empezar cuando hablamos del Papa Francisco todo el mundo recuerda anécdotas, historias, que si el 4L, que si las monjas que no tienen que ser solteronas, porque resulta que esos gestos pequeños están traduciendo en cosas muy cotidianas y muy ordinarias esa experiencia y estamos viéndole a él que lleva adelante ya de alguna manera esos pequeños procesos. Desde ahí es como él y nos invita a cada uno de nosotros va construyendo esa iglesia con caminos nuevos para este momento. Bueno, pues desde ahí os propongo como os decía recorrer el esquema de los ejercicios. Ir descubriendo para muchos y muchas de vosotras es una experiencia conocida en una manera o en otra, cómo hay resonancias comunes que el Papa va asumiendo y a las que nos va invitando a caminar. En principio no voy a leeros todos los textos porque creo que los podréis ver en las pantallas y si no sería muy pesado. Me voy a dedicar a haceros pequeños subrayados que nos puedan ayudar y que en algún momento si hace falta puedan aclarar o insistir en puntos determinados. Ignacio habla al empezar los ejercicios y ahora ya sigo los puntos que tenéis en la hoja en la segunda parte en del principio y el fundamento. El principio es desde donde partimos. No es ni una meditación nada, es una reflexión puesta por Ignacio para caer en la cuenta el desde dónde y el hacia dónde. Yo creo que el Papa Francisco lo expresaba con claridad en la primera misa que tuvo en aquella del día siguiente de la elección que vimos por la tele por primera vez y en que los cardenales iban locos con la mitra si se la ponían o se la quitaban porque el Papa no se la ponía y ya ahí en esa homilía que rompió esquemas porque la hizo de pie sin mitra en el ambón explicó yo creo que con claridad cuál es su principio y fundamento. Lo ha repetido muchas veces y veremos que lo sigue repitiendo en muchos momentos. Jesús es quien nos abre las ventanas del horizonte dirá en alguno de sus textos y es él el que nos abre el futuro. Ahí él se reconoce se reconoce con un futuro de la iglesia que sólo podemos mirar teniendo a Cristo en el centro. Veréis que esta idea la vamos a contemplar en varios momentos y se la hemos oído muchas veces. La centralidad de Cristo en su mensaje y con afirmaciones como la primera que hemos podido ver en que a los mismos cardenales les decía si Cristo no está aquí es inútil lo que hagamos. No vale para nada. Bueno pues caer en la cuenta de que desde aquí él va empezando desde aquí él nos empuja yo creo que nos puede ayudar y también en ese principio y fundamento en ese horizonte y desde aquí hay una palabra que le gusta mucho y que está repitiendo de muchas maneras caminar caminar el horizonte está unido esa imagen del camino caminar es precisamente el arte de mirar el horizonte porque es un arte que nos pone en marcha y él mismo confiesa que es una de las palabras que prefiero cuando pienso en la iglesia cuando pienso en los cristianos actividad movimiento nos va a enganchar después en ese horizonte ya con toda una historia yo creo que empieza o empezamos aquí a ver una línea clara que vamos a encontrarnos en muchos momentos desde Jesús en camino hacia un futuro que es el futuro de Dios ¿cómo empezamos este camino? bueno pues en los ejercicios Ignacio después de ponernos el futuro lo que hace es que nos pide que constatemos la dificultad Ignacio nos hace recorrer los pecados tanto del mundo como el personal de manera casi obsesiva los que habéis hecho ejercicios alguna vez o habéis visto el libro recordáis que hay un momento en que describe a la persona Ignacio como una llaga o postema donde sale ponzoña tan turpísima hay toda la persona la realidad el pecado de la nieva el pecado de la humanidad Ignacio quiere hacernos centrar en la realidad del pecado hasta el fondo pero indudablemente ese trabajar ese contemplar y ese meditar el pecado no es para quedarse en él sino que solo tiene un objetivo que es experimentar la misericordia de Dios curiosamente todo el trabajo de las meditaciones del pecado no nos llevan en los ejercicios a pedir perdón que sería lo lógico usted ha visto el pecado ahora pida perdón a Dios pues Ignacio después de hacernos contemplar el pecado nos lleva a lo que él llama un coloquio de misericordia bueno pues yo creo que en los documentos que podemos leer de momento del Papa hay una abundancia constante de la referencia a la misericordia a todos los niveles donde más textos yo he encontrado es precisamente en este momento la misericordia bueno ayer esto todavía lo he podido coger por los pelos repartió una medicina nueva en la plaza de San Pedro el misericordín una medicina para el corazón que tiene como componente el misericordium bueno esto yo lo he pescado hoy por los pelos y todavía he podido poner una imagen bueno en este avanzar no cabe duda que cada día va sacando adelante esta experiencia se necesitan cristianos que hagan visible a los hombres de hoy la misericordia de Dios hay frases de estas que ya solo ella sería un buen reto y un buen camino para que la iglesia fuera transformándose yo creo que es uno de los grandes temas del Papa Francisco y no es de extrañar que si recordáis en su lema está miserando siendo mirado con misericordia ha sido elegido el lema de aquella frase de la llamada de Mateo la misericordia el Papa Francisco la va insistiendo por todos los lados y de una manera especial la está pidiendo a los cristianos y a los responsables de la comunidad cristiana ministros de misericordia el Papa repite con fuerza en cada ordenación o en cada encuentro con los cardenales esta experiencia estamos llamados a ser ministros de misericordia Dios es más grande que el pecado no podemos quedarnos en el error hay que mirar como Dios mira a partir de aquí si recordáis ha habido intervenciones preguntas en el vuelo si recordáis desde el Brasil se hizo famosa la pregunta por la homosexualidad por un homosexual y el Papa ha dicho esto tiene la legislación la iglesia pero el principio misericordia como mira Dios a estas personas yo creo que esa experiencia es algo que nos puede calar porque estamos viendo en pequeños gestos en imágenes como él va actuando y como pues elige el jueves santo irse a lavar los pies no en la basílica de San Pedro sino a la cárcel con otras personas ahí está haciendo realidad eso que él mismo indudablemente nos está pidiendo el encuentro con los enfermos aparecerá la foto que el otro día veíamos impresionante de que al hombre lleno de tumores es la experiencia de quien sabe acercarse en gestos que no son se nota que no son gestos que se haya creado de imagen son gestos que le salen naturalmente de acercarse de coger niños de coger personas la misericordia es lo único que puede reconciliar a los hombres y la iglesia es la madre que cura y esto solo se puede hacer con misericordia aquí hay caminos para la iglesia para esa iglesia que somos todos también ministros y no ministros cardenales laicos seglares religiosos aquí están caminos nuevos que el papa nos enseña a hacer realidad en gestos concretos y que iremos uniendo precisamente a otros caminos que nos va ofreciendo junto a esa experiencia de ser perdonados esto sí que es algo que Ignacio nos hace trabajar mucho en ejercicios la respuesta es siempre porque nosotros hemos vivido el perdón de Dios con nosotros si hemos experimentado la misericordia de Dios si nos hemos querido sentidos si nos hemos sentido queridos en nuestra debilidad por Dios desde ahí nos lanzamos a repetir esa forma de vida nos lanzamos a acoger a otros porque nos sentimos acogidos y una palabra que también utiliza le gusta utilizar es la de magnanimidad un corazón abierto un corazón que es capaz de tener misericordia con todos esta es la imagen que os decía que vimos el otro día la iglesia debe aparecer y acoger hay aquí un camino y hay aquí una serie de gestos del papa como os decía no son novedad pero su palabra y su gesto nos va marcando a cada uno de nosotros camino y yo creo que es verdad que es una experiencia que es hondamente ignaciana quizá la espiritualidad ignaciana se diferencia un poco más de otros caminos en la iglesia y de otros carismas por esa insistencia de vivir desde la misericordia del señor como os decía ayer nos sorprendió con la caja de misericordín con un compuesto que es de misericordium y que es una medicina para el corazón pone en la caja esto es lo más que he podido leer yo a través de internet hoy pero es verdad que sabe jugar con esos símbolos que llenan de vida lo que nos dicen todos los cristianos nos dice que hagan visible a los hombres de hoy la misericordia de Dios su ternura hacia cada criatura no es nuevo lo hemos oído muchas veces pero es verdad que él nos está animando con sus gestos a hacerlo realidad si os dais cuenta nos pasa conforme le vamos leyendo los documentos nos pasa como nos ocurre en los ejercicios y es que desde esa experiencia de misericordia nos vamos sentiendo llamados vamos viendo que Dios nos está pidiendo al aparecer con esa misericordia en nosotros una tarea y una misión a cada uno llamados por Dios llamados por Dios a permanecer con Jesús y el permanecer con Cristo no significa aislarse sino un permanecer para ir al encuentro de los otros la experiencia de esa misericordia nos lleva casi sin pretenderlo a que nosotros seamos para los demás misericordia acogida perdón escuchar a Dios la primera pertenece a la misa de entronización aunque ya sabéis que dijo que no le gustaba lo de entronización porque no había trono la misa de inicio del pontificado el día de San José bueno pues como imagen San José acoger ser capaces de vivir esa experiencia honda ser capaces de sentir que el Señor cuenta con nosotros y nos lo va recordando y se lo va recordando a todo aquel que se encuentra con él escuchar a Dios a un Dios que conoce nuestras debilidades pero que nos invita a que si nos centramos en Cristo desde ahí podremos realizar el trabajo ese conocer a Jesús en los ejercicios se traduce en un tiempo largo de la vida de Jesús que significa si yo quiero vivir contigo y como tú que significa eso y eso en los textos que hemos podido leer ahora estos meses del Papa Francisco se trata de centrar nuestra vida en el Señor Jesús que repite otra vez llevar a Jesucristo al hombre conducir al hombre al encuentro con Jesucristo es la gran tarea que nos propone el Papa y Ignacio nos hace mirar al mundo en los ejercicios para ver qué podemos hacer puesto que Jesús se ha abajado y se ha encarnado y entonces también nosotros de alguna manera nos ponemos en esa dinámica de mirando al mundo ver qué podemos hacer y como siempre repite ya lo hemos visto antes caminar confesando que Jesús es el Señor estas palabras que son del mismo del primer día de la concelebración con los cardenales caminar confesar si no confesamos a Jesucristo algo no funciona y de nuevo el ministerio el ministerio nace de la intimidad con el Señor uniendo ambas experiencias en este camino de identificarnos con Jesús hay un momento en los ejercicios clave con una meditación que Ignacio llama de banderas pero esto ahora no viene al caso en que nos dice mira esa identificación que queréis vivir con Jesús solo es posible si cogemos un camino que pasa por la pobreza que pasa por los oprobios y que pasa por la humildad porque también en ese caminar nuestro nos podemos ir por otros lados que no son el camino de Jesús la imitación de Jesús inevitablemente va a pasar por aquí y bueno yo creo que efectivamente constatamos como en las palabras de Francisco y en sus gestos hay una insistencia repetida y expresada de muchas maneras de que este es el camino por el que la iglesia hoy tiene que avanzar un camino que es dar testimonio él dice de cierta simplicidad incluso de pobreza y nos lo ha enseñado hemos visto los zapatos al principio sobre todo vimos los zapatos del papa repetidos cantidad de veces o hemos visto el cochecito que utiliza que es un cochecito utilitario o a todos nos llamó la atención desde el primer día que salió al balcón su cruz de metal la que llevaba antes el famosa historia del 4L con el que parece que se escapa de vez en cuando es la experiencia de un estilo de vida que responde a esas palabras que él va diciendo y él insiste y yo creo que merece la pena no olvidar esa llamada porque es una llamada que nos toca a todos no vale con decir esto es para los señores cardenales él va intentando que las llamadas suyas nos vayan tocando a todos los cristianos a toda la iglesia porque es la iglesia entera la que tiene que dar ese testimonio de que hay caminos nuevos el servicio la humildad la pobreza son caminos de identificación con Jesús no está claro es la iglesia que predicaron Jesús y sus discípulos y es verdad lo que os repetía bueno pues no es novedoso ya sabemos que lo importante no es lo que se tiene pero bueno pues cuando él empieza a decir no se puede no se puede lo dice con un tonillo muy especial con esa voz que ya todos hemos identificado y la alegría no viene de las cosas que se tienen hay que tener coche vamos a tener un coche pequeño un coche sencillo son palabras que nos van haciendo a todos caer en la cuenta de que se puede vivir de otra manera y que podemos hacer una iglesia como era la de Jesús como queremos que sea la nuestra de hoy todo ese proceso de los ejercicios de Ignacio acaba con lo que llamamos la elección o la reforma de vida y hay una frase que se ha hecho muy típica ya en la espiritualidad ignaciana que es esa que tenéis ahí cuanto más saliere la persona se entiende de su propio amor querer e interés bueno yo creo que este es un verbo repetido infinitamente por el Papa si algo a mí me parece que está insistiendo insistiendo y la cantidad de documentos que hay en que aparece esta idea es que hay que salir quiero que se salga afuera que se salga salir de nosotros de nuestras seguridades de aquello que nos resulta cómodo bueno es un verbo repetido y para eso propone también este proceso que es como sabéis muy ignaciano el discernimiento es una de las cosas que ignacio ha elaborado más interiormente para él es un instrumento de lucha para conocer mejor al señor y seguirle más de cerca no tener límite para lo grande pero concentrarse en lo pequeño es algo que está en la mano de todos quizá no podemos hacer grandes cosas pero si tenemos claro cómo queremos las grandes cosas lo pequeño lo podremos ir cambiando yo creo sinceramente después de este tiempo que como os decía al principio me ha tocado leer por suerte todos estos documentos a mí me parece que desde la abundancia de referencias en sus escritos yo creo que podemos afirmar que nos encontramos en un punto clave de su pontificado la misericordia y el salir de nuestras estructuras de nuestras seguridades de aquello que nos da que nos hace fuertes que nos hace estar seguros porque o salimos o nos morimos lo dice así de claro no salir para el papa es quedarnos encerrados y solo nos va a llevar a la muerte y eso es contrario a la evangelización hemos de salir y salir es estar con otros en medio detrás delante va poniendo siempre a su lado porque es ahí donde podemos practicar la misericordia donde respondemos a esa llamada que el señor nos está haciendo a cada uno con los otros yo creo que hay que darse cuenta las palabras del segundo párrafo son para las que utilizó en una ordenación sacerdotal si no recuerdo mal y la otra está dicha los cardenales hay que salir hay que caminar hay que estar con los otros aquello de los pastores con olor a oveja es en traducción ignaciana que él mismo utiliza ir a más es el magis ignaciano es no contentarnos con lo que ya hemos hecho o con lo que ya estamos haciendo sino ir a más y yo creo que hay una frase que resume a mí me parece claramente toda esa intuición del Papa Francisco salir de nosotros mismos salir de nuestras comunidades para ir allí donde los hombres y las mujeres viven trabajan y sufren y anunciarles la misericordia del Padre que se ha dado a conocer a los hombres en Jesucristo de Nazaret si os dais cuenta en esta frase están todo el recorrido que hemos hecho ahora Jesús como centro la misericordia como tarea el salir como la forma de actuar en nuestra vida de hoy salir de vosotros mismos repite debéis salir de vosotros mismos para encontrar a Jesús si no salimos es que al final es difícil incluso que encontremos a Jesús no es fácil hay riesgo nos podemos acomodar lo sabemos él lo sabe pero yo creo que por eso su insistencia constante de que hay que salir bueno yo creo que que la insistencia es notable hay que salir hay que salir hay que salir yo creo que quiere decirnos algo y me parece importante y ahí pues tendremos que ir traduciéndolo con ayuda y también con su ejemplo que a mí me parece que nos puede ayudar el siguiente paso en los ejercicios es la cruz y bueno pues contemplar Ignacio dice después de todo esto y viendo lo que tenemos que hacer que más o menos yo creo que algo estamos viendo lo que tenemos que hacer hay que hacerlo mirando la cruz y viendo si la cruz nos confirma ese deseo que tenemos y efectivamente yo creo que aparece aquí con fuerza también de su primera humilía cuando caminamos sin la cruz cuando edificamos sin la cruz cuando confesamos un Cristo sin cruz no somos discípulos del Señor somos mundanos obispos sacerdotes cardenales papas pero no discípulos del Señor la cruz os acordáis el proceso de Ignacio era pobreza oprobios humildad la cruz como parte del seguimiento y es que en la cruz está a la fuerza pero está a la fuerza como servicio como entrega hasta el final y por lo tanto esa cruz es la que ilumina como dice aquí en este texto toda autoridad de la iglesia pero no acaba con la cruz Ignacio habla después de la resurrección de Jesús también como etapa de confirmación de la elección hecha y ahí utiliza esta imagen de Cristo tiene el oficio de consolar el oficio de animar de ayudar de ayudar a que se entienda la realidad de mirar la vida con otros ojos porque el dolor es real el sufrimiento es auténtico pero no podemos vivirlo podemos vivirlo de otra manera nosotros podemos vivirlo con alegría y ahí tenemos la otra palabra la tercera palabra que yo creo que está transmitiendo con su vida con sus gestos con sus palabras con su rostro este es también en el Papa Francisco esta también es una palabra clave y está llamando la atención de mucha gente frente a una iglesia en que a veces hemos vivido en el pecado de la tristeza y del miedo que hemos hablado siempre con amenazas en lugar de con misericordia o que hemos hablado desde la tristeza desde el oscurantismo el Papa Francisco ríe mucho y eso llama la atención a nuestro mundo y eso es testigo y esa es también la esperanza que aparecía en el resucitado alegraos es el mensaje primero yo creo que ahí el Papa Francisco nos habla de otro estilo nos habla de un camino y nos habla de una manera de recorrer nuestra experiencia una esperanza auténtica y siempre de nuevo sostenida por la fe en Cristo son palabras que les dice también a la Guardia Suiza que son tan serios yo creo que tendrán que hacer un esfuerzo y empezar a reírse porque les ha dicho estáis llamados a testimoniar vuestra fe con alegría y con gentileza en el trato pues bueno no se ríen tendrán que cambiar la Guardia Suiza después de estas palabras del Papa la sonrisa la suya clave yo creo que en cantidad de lugares y la que nos pide a todos los cristianos yo creo que esta es una llamada importante muy importante una alegría que es testimonio de los religiosos este texto es de los religiosos y con una frase también muy dura pero muy clara nunca más religiosos y sacerdotes con cara vinagrada y esto siempre desde Jesús y como testimonio hacia afuera bueno pues el que se quiera dar por enterado clarito está y esto nos hace falta a los no sacerdotes también y la experiencia de Ignacio de los ejercicios de Ignacio acaba con una cosa que se llama la contemplación para alcanzar amor enteramente reconociendo que el sujeto pueda en todo amar y servir cuando yo me doy cuenta de que Dios ha estado en todo en mi vida lo que descubro es que Dios está en todo hoy y yo creo que esa también es una experiencia clave de la espiritualidad ignaciana y una experiencia que encontramos en los textos del Papa Francisco es una mirada nueva al mundo una mirada donde podemos descubrir pues su presencia y su llamada su invitación por eso yo creo que esa insistencia del hoy yo creo que necesitamos también hacerla nuestra se puede y se debe buscar a Dios en toda vida humana hay que encontrar a Dios en nuestro hoy esa frase la he copiado tal cual y puede asustar porque dice no hay que si si no es una respuesta hay que encontrar a Dios en nuestro hoy más bien de quien se queja de que antes estábamos mejor y ahora pues no hoy estamos aquí Francisco repite mucho la necesidad de encontrar a Dios en el presente con todo lo que significa consciente de que no todo está bien está la cruz está el dolor y está el sufrimiento pero estamos en este mundo porque es el que Dios quiere y él está con nosotros aquí no podemos pensar que en ningún momento Dios estuvo con nosotros y ahora nos ha abandonado él está con nosotros aquí nos pide que lo descubramos nos pide que lo ayudamos a descubrir a otros y precisamente por eso hay llamadas que el Papa recoge en un mundo dividido en una iglesia dividida en una iglesia enfrentada en un mundo dividido por guerras de religiones en ocasiones hay que buscar puentes uno de los títulos del obispo de Roma es pontífice el que construye puentes hemos de caminar hacia la unidad eso es buscar a Dios hoy y este texto es un poco largo pero supongo que lo habéis leído el texto de Pentecostés es un texto precioso las palabras del Papa en esa celebración nos abren a una nueva realidad porque se trata dice él en este texto de novedad frente a miedo y de diversidad frente a uniformidad y ambas cosas como obras del espíritu el espíritu nos abre a lo nuevo que nos da miedo pero nos tenemos que abrir a eso el espíritu nos abre a que somos distintos pero no importa y precisamente el peligro es que queramos construir lo mismo que queramos ser iguales la uniformidad eso va contra el espíritu es el espíritu el que nos lleva adelante él es el que hincha nuestras velas y nos invita a adentrarnos en el Dios vivo cuando nos dejamos llenar por el espíritu avanzamos aunque a veces sea más incómodo pero ahí vuelve a resonar el salir que tan presente estuvo en la primera comunidad cristiana os he puesto al final Ignacio acaba cada oración con un coloquio como un amigo habla con un amigo dice Ignacio bueno yo he querido recoger aquí unas palabras del Papa que podrían ser su coloquio de hoy la petición es el objetivo lo que queremos conseguir en ejercicios descubrimos que el coloquio es un paso más de aquello que deseábamos conseguir en la oración expreso mi voluntad de servir al evangelio con renovado amor ayudando a la iglesia a ser cada vez más en Cristo y con Cristo la vid fecunda del Señor con su aliento poderoso el Espíritu Santo da a la iglesia el valor de perseverar y también de buscar nuevos métodos de evangelización para llevar el evangelio hasta los extremos confines de la tierra y como casi mensaje final permitirme una palabra que el Papa ha tomado ya dos veces prestada de Francisco de Asís anunciad el evangelio siempre si fuera necesario con las palabras solo un triple coloquio cuando Ignacio dice que los temas son difíciles propone en lugar de un coloquio el triple coloquio yo creo que este es el coloquio que el Papa está empezando a hacer realidad y yo creo que este es el coloquio que el Papa nos invita a que hagamos realidad nosotros quizá por ahí la iglesia encuentre nuevos caminos un coloquio con Dios está claro en sus palabras constantemente la oración un coloquio con la iglesia está utilizando una palabra que yo por lo menos no estaba muy acostumbrado a escuchar la sinodalidad pero bueno pues buena es muy buena y un coloquio con el mundo el diálogo y como muestra un botón ahí tenemos ese cuestionario que de repente ha lanzado a toda la iglesia y nos ha dejado a todos aquí y ahora que va a pasar bueno ya veremos pero de repente empieza a hablar con el mundo yo creo que esto indudablemente son aires nuevos que nos tienen que admirar y que nos tienen que ayudar a imitar bueno pues hasta aquí mi compartir con vosotros y espero que esta reflexión os ayude con lo menos como me ha ayudado a mí en el encuentro con sus documentos Ramón tienes palabras de vida eterna cuando presentábamos y el título los cambios en la iglesia quizá alguien pudo pensar que íbamos a hablar de marcas de coches o de tipos de zapatos nos has mostrado nos has ayudado a ver los cimientos la jesuita nos ha presentado a otro jesuita ahora tenemos un tiempo también para preguntas para intercambiar algún eco como queráis angelines se os irá acercando un día os irá acercando el micrófono por favor levantéis la mano y os acercan el inalámbrico Fausto primero la visión que nos has dado sobre todo porque yo creo que si no hay una transformación de todos nosotros difícilmente podrá haber una renovación de la iglesia pero después yo querría hacerte una pregunta muy sencilla desde aparecida ha resonado en la iglesia una palabra nueva que tiene consecuencias muy grandes en todo lugar en todos los estamentos de la iglesia obispos sacerdotes seglares como tú decías la palabra conversión pastoral podrías decirnos brevemente qué qué significa para el papa cuando habla por ejemplo a los obispos del Celan y a los obispos de Brasil de conversión pastoral y ver un poco qué significa eso para nosotros bueno yo no sé muy bien qué significa para el papa porque no estoy allí quiero decir que claro el problema que tenemos con este hombre de momento es que leemos lo que va diciendo pero no tenemos yo no tengo más relación con él yo yo sí que intuyo que en todo esto que nos va animando y empujando hay un deseo de ese cambio que significa vivir las cosas de otra manera y vivirlas en la práctica y en la tarea cotidiana o sea yo para mí resuena mucho en esa conversión pastoral lo que yo os decía aquí de otra manera la palabra salir 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 fuera salir de nuestras estructuras ir a las periferias son palabras que él va repitiendo mucho yo creo que los tiros van por ahí pero quizá tendremos que darnos un poco de tiempo para ir viendo cómo se traducen porque bueno pues habrá que jugar con que diga más veces las cosas y las vayamos entendiendo pero me parece que van las cosas por ahí y que yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestra tarea pastoral y también tiene que me refiero a tarea pastoral diocesana o de sacerdotes o de religiosos pero también es algo que nos toca a todos como os decía antes a los seglares también nos tiene que tocar esa manera distinta de ver la realidad es un tema un poco complicado yo le decía antes esto de las preguntas pero claro si me preguntáis qué piensa el Papa no lo sé quiero decir sé lo que os he contado pero no tengo hilo directo y además es que es huita y nunca se sabe ¿verdad? o si la dices la decimos nosotros bueno una de las frases suyas que más me impactó y me ha impactado muchísimo es lo que dijo en Lampedusa estamos en la globalización de la indiferencia vamos es que esto no es para curas para obispos es para todo el mundo creyentes no creyentes me parece ver en su personalidad una apertura y una amplitud impresionantes al estilo de Jesús claro ¿qué me dice de ello? bueno no te pierdas la charla del 20 de enero que es la globalización de la indiferencia es decir que yo creo que no he entrado tanto en ese tema precisamente por respetar un poco diferentes caminos pero yo creo que una de las cosas que también el Papa nos está dando constantemente es esa lanzarnos fuera y lanzarnos fuera a un lugar muy concreto es decir a las periferias a los lugares de sufrimiento a esos sitios donde estamos viendo y nos hemos acostumbrado a ver tristemente lo que está ocurriendo yo creo que el hecho de Lampedusa es decir el que el Papa fuera allí a celebrar a todos vuelve a ser un gesto muy sencillo pero muy significativo no solo ha pedido por ellos en el Angelus que lo hacemos todos y lo hacemos en nuestras comunidades sino que ha decidido ir allí y claro ha cambiado su báculo por un báculo de madera de patera bueno pues todo esto son gestos muy significativos y son gestos que luego él nos está traduciendo hacia nosotros pues el nunca más es una vergüenza son cosas que nos tocan a todos y yo creo que ahí él tiene una sensibilidad muy especial y que me imagino que podremos trabajar pues con muchísima más fuerza en este estilo tan de de lemas de frases así que se te quedan muy bien decía los obispos argentinos prefiero una iglesia una iglesia accidentada a una iglesia enferma así que dentro de esa dinámica de llamarnos a salir a movernos Ramón así desde tu punto de vista ya no desde el Papa desde lo que tú haces ¿qué dos o tres senderos tenemos que recorrer en la iglesia? así hoy le pregunto a Ramón y pregunta el vicario que tendría que responder él hombre yo sí que creo que el salir es peligroso nos pasa a todos hoy habéis tenido mucho mérito de salir a la calle con el frío que hacía porque nos puede caer un constipado por lo menos pero es verdad que si no salimos nos quedamos amojamados en casa secos entonces yo creo que tenemos que salir como iglesia tenemos que salir bueno pues quizá de nuestras estructuras celebrativas que nos dejan muy a gusto pero no nos llevan a más en muchos momentos y ahí hay toda una conversión yo creo de lo que es la expresión de la fe nuestra que necesita moverse y bueno pues habrá que andar con equilibrios para que luego el vicario no me eche la bronca de que me salto los cánones de la liturgia pero tendremos que hacer algo ¿no? yo creo que tenemos que acercarnos a las periferias y lo digo a gente que como yo vivimos fundamentalmente en la vicaría primera ¿no? y en el centro de la ciudad las periferias puede que no sean solo exteriores ¿no? y de distancia pero tenemos que dejarnos tocar por esa realidad esto también es muy ignaciano si no nos dejamos tocar por la realidad no cambiará nuestra vida y entonces ahí tendremos que tener más menos dependerá de las personas dependerá de las historias de los años y de muchas cosas pero tenemos que tener contacto con el sufrimiento de la gente y yo creo que eso nos cambia y nos hace ver la vida de otra manera y yo creo que como iglesia juntos tenemos que ser más arriesgados parece que tenemos mucho miedo todavía yo hablaba antes de la tristeza y del miedo a mí me parece que el pecado de la tristeza lo vamos combatiendo porque ese más o menos personalmente se puede hacer pero como iglesia tenemos muchos miedos y yo creo que tenemos miedo a casi todo entonces quizá hemos de arriesgarnos y ser capaces de lanzarnos como Pedro al agua en el evangelio de hoy de la catedra de las basílicas de Pedro y Pablo y decir bueno pues vaya voy y si nos hundimos ya nos sacará el señor pero por lo menos bajar de la barca y andar un poquito por encima del agua que se mueve el vicario a ver si lo hace también aquí dan para todos vaya bueno alguna por allí tenemos alguna cuestión más bueno me ha gustado mucho la charla la verdad he dicho yo como joven que soy y he estado en grupos y eso yo creo que lo que dice es que yo creo que aún tenéis miedo a lanzaros a la piscina hay que lanzarse como el Papa Francisco hay que ser sencillo humilde y como vería Dios o Jesucristo como nos vería a un sordo a un ciego a un banco a un cojo a un rico a un pobre a un mediano yo creo que no hay que mirar yo creo que hay que mirar a la persona los valores de esa persona y luego pedir perdón el perdón cuesta mucho yo creo que hay personas que tenían que pedir perdón en los grupos cristianos y no lo piden les cuesta creen que ellos son superiores que no hay que pedir perdón yo no lo he hecho porque por hacer el daño o no ha sido mi intención no tengo educación creo que la educación es ser yo creo que todo el mundo hemos ido a un colegio y nos han enseñado los curas y las monjas la educación es saber estar yo creo que eso es fundamental para ser cristiano ya no vamos a hablar de si eres de derechas o de izquierdas o anarquista o anarquista hay que respetar pero yo creo que que si tenemos miedo y de certidumbre y los jóvenes no tenemos educación y saber estar y yo creo que también las personas no conocer a esa persona su sufrimiento no podremos nunca avanzar y lo que dice el Papa Francisco hay que caminar y edificar y empezar a hacer cosas no caminar ya una situación como la que vivimos que tiene un peso y que es una situación difícil yo creo que si que se van dando pasos de camino y a mi me parece que un gran paso que se está dando es que Francisco con sus palabras con sus gestos va ilusionando a los grupos y eso me parece que es importante a los grupos y a las personas que mucha gente que miraba a la iglesia con recelo aunque fuera desde fuera de la iglesia la empieza a mirar de otra manera vale es verdad ojalá pues todos los obispos del mundo hubieran hecho ya eco de todo lo que ha dicho el Papa bueno pues también supongo que hace falta un tiempo y habrá que ir dando pasos y las cosas bueno el Papa decía la iglesia la frase latina ¿no? iglesia siempre reformanda quiere decir que ni siquiera ahora la vamos a acabar o sea y esto creo que hay que vivirla con cierta tranquilidad ¿no? porque si no ya cerraríamos esa frase ¿no? bueno nos toca dar los pasos que podamos yo creo que en eso hay que intentar ser claros y humildes las dos cosas podemos dar unos pasos y se nos va a pedir que demos los que podamos dar no vamos a solucionar muchísimas cosas pero quizá algunas podamos empezar a solucionar ¿no? y yo creo que si se ora que si se dialoga que si se hace eso en grupo y en grupo también a veces incluyendo aquellos que no actúan de la misma manera pero hay que incluirlos yo creo que eso avanza pero hay que empujar vosotros os tocará empujar más a los que ya somos un poco más mayores se nos acabará antes el empujar gracias bueno pues insisto en el agradecimiento Ramón por tus palabras por tu reflexión por estas pistas que nos das para conocer más al Papa Francisco hoy ha comenzado en Madrid la asamblea plenaria de los obispos el nuncio ha hablado de conversión pastoral de pobres de que los pastores han de ser siempre quienes velen por el rebaño que se les ha sido confiado y ha llamado a todas las diócesis a realizar planes de pastoral que remarquen nuevos caminos en la caridad algunas frases que hoy el nuncio les daba como referencia también para los trabajos de la asamblea plenaria muchas gracias Ramón el próximo la próxima cita de nuestro ciclo ya es en enero el 13 de enero una iglesia que sale a la calle los gestos de Francisco ese día nos detendremos más no tanto en las palabras sino en los gestos será como la otra cara de la moneda de también de esta conferencia que nos ha dado hoy muchas gracias hasta pronto